Durante un evento realizado en el Palacio Municipal de Las Chuapas, Eugenia Sánchez López, consejera indígena del pueblo sopsil, expuso que la discriminación que sufren quienes hablan otro idioma los obliga a tener que ir dejando en desuso sus raíces indígenas y que incluso a nivel Estado, hasta el momento no hay proyectos para las comunidades nativas. Por lo que hay veces, uno como padre o madre, ya queremos cambiar la etnia, ya no queremos hablar la lengua, entonces los hijos ya no le hablan la misma lengua, por eso entonces se va perdiendo. Y aparte de eso, que también hay personas que discriminan la lengua, entonces por ese motivo, entonces ya los que sabemos hablar de eso, entonces ya algunos, mejor ya no lo hablan, ya no lo voy a enseñar a mis hijos. ¿Esos son los motivos? Esos son los motivos también. ¿Y qué están haciendo ustedes para evitar que desaparezcan las lenguas allá? Pues pensamos rehabilitar, renovar todo lo que se haya perdido. Lo que saben, lo hablan. Lo que no saben, definitivamente hay niños que no saben palabras de esas de idioma, tanto como idioma, tanto como el español, pues así. Pero ha ido desapareciendo el idioma. Ah, sí. ¿A qué creen que se debe eso? Pues, este, no, pues ya va, van agarrando, este, hablando español. Prefieren el español. Sí, sí, español y de ahí, los dos, para que no se olviden, pues, sí, tienen que ser los dos, así comentan la maestra, así enseñan la maestra, que tienen que ser los dos, porque si nada más puro idioma, idioma, pues, para que no se pierdan las tradiciones. ¿Pero en las escuelas los enseñan? Sí, los enseñan. Sí, los enseñan. Con información de Alberto Cardona, informó para presencia Armando Serrano.